Bueno, en general el arte, pues sí, como tú dices, para algo práctico no sirve, pero este mundo no sería igual si no existiera el arte. Creo que hace que estemos en un daño más en esta parte emocional, que no sabrías en qué parte del cerebro conectas esta parte de emociones, de poder darte cuenta que no es solamente esto, la tela o esto, este espacio, o sea, es algo más. Eso en cuanto a la escultura, la pintura, cualquier disciplina artística, y el arte digamos que es un poco más libre y solamente es un alimento para el alma. Creo que todo el arte es lo que pretende hacer, es un parteaguas en tu cabeza. Tú pensabas de una manera, ibas pensando de una manera, no todas las obras, ni todos los artistas, ni todos los consumidores de una obra con el mismo artista, o sea, es cada quien. Es una experiencia muy, muy personal, pero sí se convierte un parteaguas. Entonces, antes de conocer una obra en específico para alguien y el después, si tu diálogo interno pensabas de una manera y el arte tiene esa versatilidad que se te mete hasta la médula y te hace cambiar. Pero eso no es cuestión ni siquiera del autor o del artista, eso es cuestión misma del espectador, que puede vibrar con una obra, que puede emocionarse, que puede sentir cambiar. Y esa se vuelve una onda en cadena, porque si él iba a reaccionar, esta persona pensaba así, y a partir de este punto ya piensa así. Si la siguiente persona va a pensar diferente, entonces ya va a ser, ya va a ser una, el diálogo que él va a tener va a ser diferente. Y esta a lo mejor cambia en ser otro objeto, y otra persona otra, 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 otra. Se vuelve una onda, porque a partir de una sola pieza, a partir de una idea que se metió en una persona, y el secreto es que esa persona va cambiando y va cambiando todo a su alrededor. Esa es la importancia que tiene, porque crea reflexiones que son muy convincentes, y no es porque el artista tenga una varita de verdad o sabiduría, sino que presenta las cosas en donde la reflexión que hace con la otra persona, dice, ah, yo sabía eso, yo lo pensaba, pero nunca lo había visto de esa manera. Y el arte nada más lo tenemos concentrado o enfocado a satisfacer una de las necesidades humanas que es el alma o el espíritu. Hay una frase, no es mía, me gusta mucho de un artista, el artista debe sentir hondo, pensar alto y hablar muy claro. Esas son las características que debe cumplir una obra de arte. Que en tu propuesta de necesidad de hablar, tienes que ser muy claro en lo que estás diciendo. Tienes que pensar muy alto, ¿por qué? Porque tienes que, de la nada, del aire, materializar algo, ya sea una obra o una escultura, en mi caso. Y sentir hondo precisamente para poder hacer esta reflexión de que algo que yo vi de manera peculiar es la misma realidad de todos a través de la mirada del artista y ver qué hace.